Y no es para menos, o sea... Ok, las chispitas fueron momentarias, eran chispitas. ¿Dónde está lo mágico aquí? Eh, no me sorprende. Uy, hasta el peinado de Vin, madre de Dios. Parece que agarro una vaca y... ¿Dónde está el Rey de Ravaggio? No te voy dorada, weet был Ahoy! ¿Into dónde es y no dónde es? Tenga, la также es. Molt, que como混ono? Comiendo a la // yüz, que me algún es– Otro parado. Particip KOx O antes de que lo que estamos explicándome la información al divided para выходlo y donde trabajaтивa el tracks? Bienvenidos a에서abres! Soy el軽imetronik Estamos con el elemento de Halloween, la parte 12, si no me recuerdo, creo que ha avanzado bastante en cuanto a jugarlo, en cuanto a subtítulos estamos pero bien jodidos, ahorita vamos a ver el último dormitorio que es Pumfibra. Episodio 1, parte 12, la belleza del terror, pasillo principal interior, ok, como putas puedes caminar con eso hermano, iría, bueno creo que yo diría joven, de verdad puede caminar sin problemas con esa armadura tan pesada, en realidad la armadura no pesa, está hecha con un material liviano, a pesar de que aparenta todo lo contrario, ah ok, bueno y entonces de donde saliste el sonido de metal, me sorprendí, que no te des cuenta, tengo un pequeño altavoz programado para reproducir un efecto de sonido cada camino, está cool, ok, eres un estuche de monerías, eso es comprometerse, a diferencia de lo que las personas normales no podríamos hacer, vaya, no encuentro fallas en su lógica, esto es algo que me esperaba de usted, acabas de llamarle subnormal, esto para nada me hace sentir halagado, no, bajita la mano, te llamo subnormal, hasta que pedo, ok, que no se supone que la cámara de los espejos, la cámara, es que no sé si es cámara o saludo de los espejos, porque yo leo salón, no sé, que no se supone que está prohibido, es un lugar muy importante, no me parece correcto que cualquiera entre, no lo sé hermano, a veces Crowley se mete las reglas por el fufrufu, en cierto, por norma general, todos aquellos que sean ajenos de la escuela no pueden entrar, sin embargo, ésta siempre se queda accesible para la Halloween week, en el celo de los espejos, está el espejo de la oscuridad, una herramienta muy valiosa para Night Raven College, una herramienta mágica, y aún así está estrictamente prohibido tomar fotografías en el interior, ya que es muy, privado para el campo, me imagino que hay un director general de escuelas de magia, y me imagino que todas las escuelas de magia tienen un espejo mágico, a ver, qué pasó, es que yo leo salas espejos, es que los canches son los mismos que el otro, bonjour, gente del comité de Halloween y director, wey, lo único nuevo que yo veo aquí, son los pinches letreros atrás, no hay un adorno tal cual, todos llevan increíbles disfraces, de Halloween week será emocionante, sin embargo, nuestro ponfior no será superado, oye esa mamá, miren con atención, este es el hermoso Halloween que hemos preparado, wey, sólo pusieron dos pinches letreros, ok, cuatro pinches letreros, que dicen no tomar fotografías, incluso si nos dices que observemos, yo no veo nada de Halloween, nadita, se les habrá olvidado ponerlos, nada de eso, lo cierto es que la sala de los espejos está como si nada, esta es una belleza total, wey, literal, no pusieron nada, sólo cuatro pinches letreros que digan no fotos, correcto, el espejo de la oscuridad no necesita adorno alguno, y además es algo icónico de nuestro campus, WTF, sólo debes usar un atuendo que vaya de acuerdo al sitio en el que vas a ir, solamente nosotros podríamos complementar la belleza del lugar, WTF, WTF, wey, no, no estoy entendiendo un carajo lo que estoy diciendo bien, eh, confiar apostó por algo hermoso, wey, tú dime que tiene de hermoso, cuatro pinches letreros que nada más dicen, eh, 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 cuidado, no tomar fotografías, ay, su pinche traje pitero, no me gusta el estampado, wey, no me gusta el estampado, eh, nuestro desfrace es vampiros, O sea, no tengo nada contra su temática, sigo creyendo que cuatro piteros literos de no tomar fotografías es una estupidez monumental, pero me vi la previa del evento, veo sus trajes y digo, no mames. O sea, mi problema no es el traje, es el estampado, entiendo que hace referencia a lo que es la reina Grimigilda, la manzana envenenada, o sea, lo que es el mundo de Blancanieves, no entiendo, pero me estresa, o quizás es por el color, el color púrpuro, el color. Ok, ya todo lo saco de pedo. Ahora hay chispitas. Y no sé cómo decirlo. Me quedé sin hablar. Y no es para menos, o sea... Ok, las chispitas fueron momentarias, eran chispitas. ¿Dónde está lo mágico aquí? Eh, no me sorprende. Uy, hasta el peinado de Bid, madre de Dios. Parece que agarró una vaca y... O sea, él ni siquiera se peinó, simplemente se puso cerca de una vaca y dejó que esta le lambiera, la miera, la cabeza. Eh, los vampiros son considerados criaturas de una gran belleza. Y sí. Eh, yo siempre he hecho gala de mi belleza. Pero decidí... ...proyectarme más el día de hoy. La verdad, las cosas como son. O sea, este güey aplica la de... Siempre me amanezco guapo, pero este día exagere. Vengo a quitar, vijas. No mames. Eh... Me preocupa la obsesión que tiene Bid con la belleza. Es que, güey, no sé. Todo en exceso es malo. Me preocupa el... La salud mental de Bid con respecto a la belleza. Se está bien, quiere ser bonito. El remoso, precioso. Pero esto es exagerado. Ah... No sé qué dijo ya acá antes. Eh... Me da la impresión de que si le sigo viendo, voy a quedarme ciego. ¿What? O sea... No me gusta. El estampado en el traje de... Ni de... Es lo mismo. Sin embargo... Sí... Puedo decir que... No puedes apartarle la mirada. Creo que es mi deseo de entender en qué momento Bid creyó que era buena idea el estampado de ese tipo. Pero bueno, yo de moda, no sé ni madres. Entonces me cae el hocico. Y... Estaba de su maquillaje. La sombra de ojos se va... Haciendo más grande. Lo cual hace que la gente quede cautivada hacia mis ojos. Tampoco utilicé rubor. Sí, para que se haga como pálido el rostro. Lo cual es completamente natural tomando en cuenta que es un vampiro. Los vampiros no son... No tienen color, vamos. O sea, son pálidos. No están vivos realmente. No se reflejan. No tienen color. Están fríos. Un labial oscuro. Que da un toque más allá de los labios. WTF? A mí no me gusta que la gente utilice labiales oscuros. Porque... Da la impresión de que los dientes están amarillos. O sea, no sé. La tela tiene un estampado gótico. Sí, pero... Verdad, o sea, ¿por qué morado? No sé, yo creo que hubiese sido un estampado... Un fondo rojo. No me sacaría un rojo, gris, negro. No, no me sacaría tantísimo de pedo. O quizás sí, no sé. O sea, morado es un color emblemático para Ponfeor. Quizás sí es por eso. Crestedisfraz. Para que los visitantes quedaran... Asombrados. Es que insisto, parece pijama. Protagonizando con el terror, también hay belleza. O sea, no les parece que es una gran idea para Halloween. Mira, gran parte de lo que dijiste no le entendí. No le presté atención. Porque sigo preguntándome por qué es estampado. Yo también creo que el maquillaje está genial. No tengo mucho que hacer el maquillaje. O sea, tengo entendido que si no se pintan bien, bien, bien como es los labios. Con un labial negro, o oscuro en general, sí da una mala impresión. Es hermoso y aterrador. Tiene un aire fantasmagórico. Insisto, en todo este evento, me va a tender la sensación de hablar como las de Monster High. Dialarito. Fantasmagórico. ¿Cómo lo más dicen? ¿Monstrástico? No recuerdo las palabras. Hora de verse las películas de Monster High para... Watchar las palabras y tomarlas. Más bien oírlas, no watcharlas. Watchar es ver. Y... Ah, échale, lo bajoneo. Eres un monstruo. Se cuenta que los vampiros no tienen reflejos. Efectivamente, no los tienen. Bueno, eso es lo que se dice en las leyendas. O honestamente, pues, no sé. Es un poco triste que no puedan verse. A pesar de ser tan hermosos. Es verdad. Y yo no podría estar mucho tiempo sin poder verme. Pero yo también escogí... Salón del espejo. De los espejos. Creo que es un lugar perfecto para un vampiro. Un espejo en el que no te puede... Y sí, creo que el espejo este... Como tal, no muestra un reflejo. Entonces, tomando en cuenta... Me está picando la nariz. Que los vampiros no tienen reflejo. Está frente o cerca de un espejo que no refleja absolutamente. Si de esa vibra. Eso quiere decir que por eso tampoco adorraron... No me sorprende viniendo de Ponfior. Ya que yo siempre sé que destaque la belleza ante todo. Si digo sin entender, ¿cuál es el chiste de no poner ni siquiera una mísera calabaza? O mínimamente... Bueno, entiendo que las velas no las quieran poder porque pues es un... Ay, güey. Es un cuarto seguro. Digo, cerrado. Existe el riesgo de que se caiga la vela. Se prende. Queden todos achicharrados. Ok. Pero, güey. ¿Una linterna mínimamente? Solo pusimos unos carteles con la leyenda de no tomar fotografías. Por si alguno de los visitantes quieren tomar una. Mira, hay gente que incluso sin ver un letrero con que tú le digas por favor no tomas fotografías. Entiende. Y hay gente que aunque le pongas un pinche letrero con letras, neón, súper llamativo y mamalón. Diciendo no tomar fotografías. Les va a chupar un huevo y van a estar de nexo. Porque hay gente que simple y sencillamente no es que no entiendan. Es que les vale madre. Las salas del espeso son un lugar muy importante. Así que no sería muy loco decir que este es el corazón de nuestra escuela. Pues sí, porque básicamente es donde llegan los alumnos y en donde se les dice a qué lado pertenecen. O a quien no pertenece. Y mientras estamos con lo de la recolección de los sellos. También los guardamos este lugar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok. Tiene lógica. Sí, porque si hubiesen escogido otro lugar. Y como la cámara sí tiene acceso a la gente durante esa semana. No va a faltar el hijo de puta que haga un desmadre allá adentro. Ok, de todas formas vuelvo y repito. Cuando la gente es estúpida porque quiere ser estúpida. No va a haber forma de hacerles entender. Porque la gente se empeña en ser pendeja. Pero ya con ellos aquí creo que sí se ha otopedado. Está muy contento. Señor, le puedo asegurar que ese espejo está mentándoles la madre intensamente. ¿Eso es estar feliz? ¿Qué te digo yo, no? Posiblemente. A lo mejor es tímido como para expresarse adecuadamente. Honestamente, no tengo idea. Bueno, igual es sí. Que insisto, o sea. Nos está mentando a la madre intensamente. Con la furia de cada una de sus fibras con las que fue hecho el vidrio. En la que está para ahí. Bueno, da igual. Con esto hemos terminado de ver los lugares de los dormitorios, ok. Chicos, han hecho un gran trabajo para Halloween. Ok, sí. Sigo teniendo mi pedo con el estampado en los trajes de Apple y de Bill. Pero, o sea, creo que Bill lo explicó, ¿no? No lo leí, no lo entendí. Me embriague yo en mis pensamientos, pendejos. Mañana es domingo. Así que vamos a tener muchísimos visitantes. Ok. Empiezan de 10 a 10. Mañana. Mañana va a empezar el desvergo. Bueno, mañana, canónicamente para ellos. Muchachos, hagamos que este Halloween sea divertido para todos. Ok. Se juega, se juega. No estoy muy segura, pero se juega. O sea, yo no tuve nada. Es como con la reunión para lo del Ferigala. Yo no tuve nada que ver. Happy Halloween. Happy Halloween. Ok. Vamos a tener que jugar rudo. Y eso ha sido todo por este video. Espero que el video les haya gustado. De ser así, denle mal de arriba. Compartan, comenten, suscríbanse al canal para más. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los links, como siempre, abajo en la cajita de descripción. No olviden seguirme en la cajita de descripción. Oof, así ya la cajé. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.